Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece Yo no dependo de dinero o fama que él tiene Yo no dependo Que alguien me tome la mano o la lea Diciendo que tengo suerte Que mi vida la guía el destino, el poder de la mente Yo no dependo de eso, no dependo Señor, yo no dependo Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece Yo no dependo de dinero o fama que él tiene Yo no dependo que alguien me tome la mano o la lea Diciendo que tengo suerte Que mi vida la guía el destino, el poder de la mente Yo no dependo de eso, no dependo Yo dependo de tu gracia que me sostiene en los malos momentos Yo no dependo de tu palabra, pan de vida es mi alimento Mi sustento Yo no dependo de tu amor, fue en ti de agotable, mi color perfecto Mi misericordia solo en ti, Jesús, no encuentro Mi sustento Mi sustento De ti dependo De ti dependo De ti dependo Yo no dependo Yo no dependo de mis fuerzas, no dependo De mi capacidad de inteligencia, no dependo Mi voluntad está sujeta a ti, maestro Solo a ti, maestro Solo a ti, maestro De ti dependo Yo no dependo De tu gracia que me sostiene en los malos momentos De tu palabra, pan de vida es mi alimento Mi sustento De ti dependo Yo no dependo Yo no dependo De tu amor, fue en ti de agotable, mi color perfecto Mi misericordia solo en ti, Jesús, no encuentro Mi sustento De ti dependo Yo no dependo De tu gracia que me sostiene en los malos momentos Yo no dependo Y de tu palabra, pan de vida es mi alimento Mi sustento Yo no dependo De ti dependo De ti dependo De ti dependo Oh, de ti dependo Gracias por ver el video.